Testimonios campesinos sobre cambios climáticos La agroecología y la agricultura orgánica Hoy les presentamos el testimonio de Don Francisco Ramírez del pueblo de Topilejo en la Ciudad de México Don Francisco es uno de los pioneros locales en agroecología y agricultura orgánica que considera esta agricultura como una alternativa ecológica y económica frente a la agricultura industrial y el cambio climático Buenos días, bienvenidos aquí al espacio agroecológico El Ololique perteneciente al pueblo Topilejo pertenecemos a la delegación Tlalpa que hoy es EDMECS, anteriormente era Distrito Federal y como ven es un espacio bastante amplio donde nos dedicamos básicamente a la agricultura orgánica y agroecológica hace 18 años iniciamos con esto y no es algo novedoso como hoy en día la gente dice, pues es novedad lo orgánico, esto es algo que nuestros ancestros hacían estamos retomando esas viejas prácticas porque pues quien de nuestros abuelos cultivaba con químicos nadie, cultivaba así naturalmente como lo estamos haciendo hoy y como ven pues la agricultura orgánica se basa en los policultivos ven por ejemplo aquí hay lechugas, aquí hay alcachofas, tenemos fresas, tenemos coles, tenemos cales, tenemos calabazas, tenemos maíz en pequeños espacios hacemos también la rotación de cultivos que nos ayuda a regenerar suelos, fortalecer más los suelos y combatir las plagas eso es fundamental en la agricultura orgánica porque si nos enfocamos nomás a los monocultivos pues vamos a tener problemas de falta de nutrientes y de plagas así en exceso y también la rotación es importante, verdad si, la rotación es fundamental para, sea sea para la nutrición de la misma planta porque algunas plantas producen nitrógeno algunas producen minerales entonces si usted por ejemplo siembra brócolis y en el siguiente le siembra espinacas pues le va a generar nitrógeno y va a tener una excelente cosecha Sobre sus metas destaca la autosuficiencia y la distribución justa en mercados alternativos de productor a consumidor en donde se ofrece calidad y salud La principal meta de acá es que seamos autosuficientes y que esos productos no nomás lleguen a los a la gente según de que tengan los recursos para comprar eso la finalidad es de que llegue a todos a todos que nuestros precios comparados con los convencionales pues casi ahí se van Casi ahí se van por ejemplo por ejemplo una lechuga pues la damos a 20 pesos usted va al mercado y la encuentran 20, 25 hasta 30 hasta 40 pesos y se va al super y no sabe de donde salir así es entonces aquí lo que le ofrecemos a nuestros clientes a nuestros principalmente que va directamente del productor al consumidor le estamos ofreciendo calidad y salud y mucha gente no entiende eso de que por ejemplo si usted lleva una lechuga de acá como esta le falta crecer pero tiene una hojita amarillita y la gente le dice está fea esta lechuga así la tiran hasta la tiran está fea no sirve pero no se dan cuenta no sabe todo el proceso que se llevó cultivarla y limpiamente a que vaya y ve una super así bonita casi casi de plástico pues de esa a esta pues mejor me llevo esta la gente que no sabe se va con la finta de llevar calidad lleva estética pura estética y no sabe esa lechuga o ese producto con que está cultivado anteriormente lleno de insecticidas pesticidas de todo y el sabor también cuenta mucho cuenta mucho y la vida de Anaquel es otra otra cosa fundamental que le aguanta tres cuatro veces más que un producto convencional esta es la estrategia de Don Francisco producir sano de calidad y distribuir sus productos en mercados para todos produccion del grupo de estudios ambientales del campo y de la ciudad radioeducación de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.